Eh, eh, cariño, eh, cariño, estás bien, cariño, eh, cariño, eh, cariño, estás bien, cariño, eh, cariño, estás bien, cariño, eh, cariño, estás bien, cariño, eh. Todo el pasado se quiere apoderar de mí y yo me quiero apoderar del futuro. Me dislocan la cabeza para que mire atrás, pero yo quiero mirar adelante. Gonzalo. Nací para poeta o para muerto, escogí lo difícil, supervivo de mis naufragios y aquí sigo con mis versos. Vivita y coleando. ¿Pero qué dices? ¿Me estás romeando? Pienso mesa y digo silla, compro pan y me lo dejo. Lo que aprendo se me olvida, lo que pasa es que te quiero. Va, que te atreveres. Venga, vamos. ¿Pero no te gusta? Va, venga, vamos. Son versos de Gloria Fuerte y le van a poner su nombre a esta plaza, que digo yo que el día que hagan el nombramiento me podrían llamar a mí para recitar unos versitos, vamos. Va, que te atreveres, venga. Estás como una puta cabra. Pues mira, oye, a colación que me he traído ya hasta el discursito y todo. Hay quien dice que estoy como una puta cabra. Lo dicen, lo repiten, ya lo creo, pero soy una cabra muy extraña. Y vivo por mi cuenta, cabra sola, que yo a ningún rebaño pertenezco. Pero, si sufrir es estar como una cabra, entonces sí lo estoy. No dudar de ello. Anda, venga, vamos, tonto. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Gracias por ver el video.